Atrévete con Javier Cárdenas Muy buenos días, quisiera hablar por favor con el señor don Antonio Hola, muy buenos días, le llamo de la compañía de seguros Me voy a presentar, mi nombre es Nicolás Sánchez y soy el perito general de la compañía Me han pasado un informe de un siniestro que ocurrió el día 20 de abril donde este vehículo se subió a una protectora de Guadalajarael de la carretera, correcto y bueno, parece ser también que al mismo tiempo usted después del accidente se marchó de nuestra compañía No, exactamente fue así Bueno, yo le cuento lo que hay Pues dígame Vamos a ver, de grúa nos han pasado, son 265 euros más de la MOPU nos han pasado ya el presupuesto de lo que es el Quitamiedos y son la colocación del nuevo protector más lo que es la situación completa es de 1.265 euros Que le han pasado 1.200 euros Sí, 1.265 más 265 euros del transporte de la grúa ¿2.265? Sí, 2.265 euros, sí Pero aquí el problema viene en que usted se ha marchado de la compañía Ya bueno, vamos a ver, yo no me he marchado por estas circunstancias, ni mucho menos El problema es que me he marchado en la compañía y según el mediador mío me miró otro seguro porque dije, joder, estoy pagando mucho más que fulanito Usted se ha marchado a la compañía de seguro, que sé perfectamente que se ha marchado usted allí ¿Qué le estoy diciendo? Le estoy diciendo, me corté porque me estaba comunicando donde yo me ahorro 150 euros Yo he estado con usted durante hace 10 años Sí, correcto, la póliza le he visto que era usted antiguo Puede ser que mañana me compre un coche nuevo mañana no, desde luego pero bueno, ustedes habrán comprobado que sin esto no he tenido Ya, pero perfecto, sí, pero vamos por supuesto si no le importa lo que es el problema que tengo yo ahora aquí de una facturación del Mopu Pues dígame No, pues esto automáticamente se lo digo ya, tendrá que hacer responsables ustedes porque nosotros no lo vamos a pagar Vamos a ver Ustedes son un seguro, ¿no? No, no, pero vamos a ver, sí, el problema está en que resulta que usted tendrá que leer el contrato que tenía usted firmado con nosotros donde usted no puede abandonar un seguro como lo ha abandonado sin haber llegado la facturación Ese no es mi problema Ya Eso es un robo a mano armada Porque hay que yo sepa, no, has dicho absolutamente nada Ya Y la factura de la grúa, si quiere yo se la envío que no sé quién le cobra a usted la grúa porque la grúa le han puesto el doble de lo que valió la grúa Sí, pero que lo que me está usted contando no es que me tenga usted que decir a mí como yo tengo que informarle de la situación sino yo le estoy contando la realidad Lo que me voy a decir a usted es que yo estaba asegurado con usted el día que ocurrió el siniestro Así de claro Y si yo anteriormente le hubiera comunicado que el IBA y de la compañía usted sigue teniendo la responsabilidad de atender No, 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 perdóneme, perdóneme No, no, perdóneme, se está usted equivocando Sí, no, perdóneme un segundo Va a hacer una cosa, va a llamar al mediador mío Y lo discute con él Vale, pues a esto hay que pagarlo Que sí, que muy bien Vale, se lo digo porque es que ya estamos con los mediadores Están ustedes que se les hincha la boca con lo de abogados Es que voy a llamar a mi abogado Yo no he llamado a mi abogado No, seguro que se está usted equivocando Muy bien Se lo digo porque son todos ustedes igual Se les comunica Se marchan ustedes a la competencia Abandonan ustedes los seguros después de tantos años Perdona, no me he ido de la competencia Mi mediador es el mismo No, el mediador es el mismo no Son ustedes unos agarrados que luego no me extraña que les metan una patada en el culo y salgan ustedes por donde salen ¿Seguimos o no? Sin vergüenzas ¿Oiga? Sí ¿Antonio? Sí ¿Qué pasa, tío? Que te están gastando una broma aquí David y su compañero, hombre Eres mediador Antonio, que soy Isidro Montalvo del programa Trevete de Cadena Vial que te estamos gastando una broma Venga, un abrazo a los dos Venga, un abrazo a la mancha ¡Haga el seguro! Cada mañana En Cadena Vial En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Sí? Hola, buenos días Sí, dígame, ¿quién es? Vamos a ver Es que me han dado un teléfono suyo de que vende usted digo, bueno, que quiere usted un casé, ¿no? Sí, es la de casé Ya, ya, ya Sobre pretina Vale, qué guapo que esos son guapos Una cosa que le quiero comentar ¿Es verá aquí ya usted ya con el casé o no? ¿Cómo? ¿Es verá aquí ya usted con el casé? Sí, el casé para mí, exactamente La sesión de regalo Sí, sí, digo, pero que se ve de aquí ya usted con el casé Sí, yo es que no tengo casé No, ni idea Te estoy colocando un de aquí y tú, macho, no te estás enterando A ver, dime, dime Sí, no, digo que se ve de aquí ya usted con el casé Repito otra vez es que no me entero bien Sí, no te preocupes, no si es que muchas veces los teléfonos y luego el de aquí tú también que va por medio, pues claro Digo que se ve de aquí ya con el casé de la doble pletina o anteriormente ya tenías tú ya los botones Ah, los botones Radio Casé Claro, claro, por eso te digo que se ve de aquí ya con buenas condiciones o anteriormente tú ya notabas Sí, el año pasado me dio una cosa que era una de doble pletina y fue una cosa de un diman pero estaba el diman roto Ya, ya, te entiendo porque me había falta para ir para grabar y digo que tengo en casa miles y miles y para qué te voy a contar ¡Tú eso! Oye ¿Sí, dime? Sí, dime, digo que se ve de aquí ya con la pletina entonces Sí, no, ya te digo, sabes que tengo miles y miles y para no tener tantas para qué va a querer uno cosas que no te van a gustar nada Claro, por eso digo que se ve de aquí ya o tú cuando ya están los casés puestos ¿Eres aquí de Madrid o de afuera? No, de afuera, de afuera ¿De qué parte de la zona? Pues mira, he vivido muchos años en Tailandia Sí Ahora tengo un taller de neumáticos Sí, no, pero digo ¿Dónde estás para ir a poner radiocase? ¿Dónde estás? Ah, pero yo estoy aquí en Madrid Ah Sí, no, sin problema por eso te digo ¿Tú o no? Ah, ya, ya, ya Digo que se ve de aquí ya tú Sí, sí, sí ¿Y por qué? Sí, sí, lo quería para ti No, que digo que ¿por qué? ¿por qué? Hombre, si lo vas a... Madre mía, madre mía ¿Cómo estás también tú? ¿El radiocase no lo quieres? Que digo que si el radiocase no te interesa, ¿sabes? Sí Y viene bien a una persona que lo pueda aprovechar Totalmente Por eso te digo que se ve de aquí ya con los casés O normalmente tú ya notas, digamos El digital este no tiene que ver tampoco mucho No, bueno, ya lo mismo, ¿sabes? El radiocase está lo mismo que es antiguo o lo que sea Mientras funcione la pieza esta de grabar Es lo que es importante Además, ¿sabes? Correcto Pero hay aquí por supuesto con el USB ¿La marca? No, tengo que ver aquí ya con el USB Ah La mensajería, claro Mensajería Claro Pero ¿estás aquí tú localizado en Madrid? Sí, sí, sí Pero por eso te digo que se ve de aquí ya tú Cuando tú lo tienes O anteriormente tú ya notabas que las platinas estaban mal enchufadas Sí, yo voy para allá Ya, por eso te digo Madre mía, qué cacao tenemos los dos Qué cacao tenemos, macho Te estoy colocando un daqui tú Luego tú me lo devuelves Yo te coloco otro daqui tú Ahora me hablas de la platina Luego tú me decís Y subo de SD Que este Que es la mensajería Es un cacao esto Oye, que tengo una cosa ¿Tú puedes desplazarte a Madrid? Que sí, hombre Que sí Lo que haga falta Pero lo que te estoy diciendo Que se ve de aquí ya tú Luego tú Sí, claro No, no Ya joder La que estoy colocando hoy Sí, oye Es que escucha Que con doble La doble pretina ¿Sabes? Sí Perfectamente sobran Que se ve de aquí ya Que se ve de aquí ya Con un calo anteriormente Ajá Bueno, vamos a una cosa Sí, es mejor Es mejor Que luego te llamo Te lo pongo Para que los Bueno, mira Te voy a poner el sonido No, pero espera 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 Si es que para que veas El volumen que tiene Pon ahí Espera Que está mi cuñado Rafita Pon ahí un poquito de bacalao El bacalao Sí, lo creo que yo lo he calado Sí Mira, mira, mira Mira, mira Vamos Arriba Taki tú Taki tú Taki tú Taki tú Taki, 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 Taki Taki tú ¿Qué te ha parecido? Sí, se oye bien Es de p*** madre, tío Se oye estupendamente Bueno, vas a venir para acá Que sí, que yo te llamo luego Si es que tengo que desmontarlo Y todos los cables Yo me fío Vale Si me das de buenos chicos Me fío Venga, un abrazo muy grande, Tigre Vale Vamos a ver ese Taki tú Cada mañana Atrévete En Cadena Vial En Cadena Vial Atrévete Con Javier Cárdenas ¿Qué? Muy buenos días Quisiera hablar, por favor, con el señor Don Jordi ¿Qué? Buenos días Mire, me voy a presentar Soy Pedro Sánchez Soy el responsable y encargado De la marca de bicicletas ¿Qué? Me están mandando la bicicleta Desde donde usted la entrega Sí Con un problema de horquilla, ¿no? La horquilla delantera, ¿no? ¿Es la tercera o cuarta vez Que manda usted el mismo problema? ¿Perdón? No, no, no Eso no es cierto Yo es la segunda vez Que tengo el problema Con esa horquilla Bien Porque resulta que El tornillo Venía defectuosa de fábrica Sí, eso fue el primero Sí, sí Eso fue en febrero de este año Sí, sí, sí Tengo anotado aquí Todas las partes de incidencia Que ha tenido esa bicicleta Bueno, pues al cabo del mes Empezó a hacer la horquilla Ruido en la parte superior Y resumidas cuentas Que comprobemos Que las barras Sí Cuando entran dentro Tienen juego Y de ahí venía el ruido Claro, pero yo de todas maneras Es que claro Yo he estado hablando esta mañana Con Portugal Y tampoco se puede estar Mandando una bicicleta Por un pequeño ruido Que tenga la horquilla Vamos a ver Yo no estoy ordenando A nadie A que me lleve la bicicleta Ni a ningún sitio Vamos, yo es que le cuento Sí, simplemente he dicho Que siento que ese ruido La he llevado donde la compré Y me han dicho Que había que llevarla Digo, oiga, pues llévenla Ya, pero es que el problema está En que ustedes Sin conocer cómo funciona una bicicleta Lo primero que hacen Es ir a la tienda Y empezar a dar problemas Ya de que me suena aquí O esto no va ajustado Y es que el problema está Oiga, pero es que Me está usted pegando una bronca A mí de la p*** Cuando yo no tengo Nada que ver en el tema El señor de la tienda Me dice que hay que llevarla Digo, pues llévala Ya, pero este señor Se ve la obligación Sí, pero vamos a ver, señor Nosotros como responsables Se ve la obligación Oiga, que me digan Esto todavía no es cuestión No es problema Si es que el problema está No es una avería No, pero es que este señor El problema que tenía que haber hecho Desde un principio Es, este señor No es profesional de bicicletas Entonces, como no es profesional No se le puede dar a usted La atención Que se le da a una persona Que entiende de bicicletas Que le vuelvo a repetir Que yo no le he dicho al señor Que la bicicleta estaba rota Le he dicho que he sentido Un ruido Sí, pero usted ha ido Pero usted ha ido allí A protestar ¿Usted qué haría en mi lugar? O sea, yo me gasto Dos mil euros en una bicicleta Y que en tres meses Te ha roto la horquilla Que se gabe la garantía Y que tenga que pagar Y una horquilla nueva No, pero es que mire usted Perdóneme que le tenga Que interrumpir Porque ustedes son todos iguales Y protestan No, y usted también Usted también es un poco Un poco extraño Me parece No, no, yo extraño no Simplemente que usted No es profesional de la bicicleta Y lo único que hace es Pues interrumpir el trabajo De la gente profesional Me va usted a disculpar ¿Pero qué está diciendo usted? Oiga, ¿qué está diciendo usted? ¿Cómo que qué estoy diciendo? Yo no estoy diciendo el trabajo de nadie Yo no le estoy diciendo a usted Cómo tiene que hacer su trabajo Es que es alucinante Que me han llamado dos veces ya de Portugal Que qué pasa con este Que es de la bicicleta Que dice que le suena Si lo que tiene que hacer usted Es dar pedales Y funcionar con la bicicleta Oiga Yo creo que usted se está pasando de roja Que yo me estoy pasando No, lo que están ustedes Es interrumpiendo ¿Qué pasa con el teléfono? Si lo digo yo ¿Qué pasa? ¿Cómo va? Pues cállate que calla Que estoy a 200 por hora Mira, te llevo un cabreo, tío No, lo que se lo tengo que decir Es a usted Y a ver si me manda usted a la mierda Como me ha mandado Que le estoy escuchando Pues otra vez Otra vez se lo digo Otra vez Ah, ¿es usted el mismo? Sí, soy yo el mismo, sí Pues escuche Escuche Se lo voy a mandar otra vez a la mierda Sí, pues Usted es un Ya me ha escuchado la conversación Creí que era un amigo mío Porque se parece a un amigo mío No, no, pero escuche Escuche Pero mándame la bici Yo con usted no tengo nada más que hablar Mándeme la bici Que la voy a meter cuatro martillazos Que te la voy a partir El manillar, claro Ven y me parte esto a mí la cara ¿Dónde estás? Dime dónde estás No voy a estar en mi casa Ven a buscarme Pero escucha Pero escucha, pero escucha, lentito Tengo que ir a Barcelona Espérame un día en un parque de esos Con la bici Que te voy a partir Venga, que te vayas ¿Otra vez? ¿Pero por qué me cuelga? Estábamos hablando Y ha salido una voz por ahí ¿Por qué me cuelga? Pues yo qué sé Otra vez Tío de la bicicleta Señor don Jordi Mira Venga Ríete, ríete Jordi ¿Qué pasa? Que te estamos gastando una broma Desde el programa Atrévete de Cadena Díaz Soy Isidro Montalvo ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Mira, que si te cojo por el pesco Ahora mismo te saco un palmo de lengua Ha hecho genial Bueno, pues un abrazo muy grande a los dos ¿Eh? Venga Venga y a disfrutar la bicicleta Venga Venga, vamos a ver esa bici sin mar Con Javier Cárdenas